Yo, 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 yo quiero que voy Arnuda y gas, codo que voy a Mujer, sin menos, dibujo que hicimos L Dog bio, Selfly bragos que tenga experiencia Llega y gasぇ, Cuando voy el gusto Arnuda y te divocaré Me equivocaré, que cuando me haya nato, aún recibimos mis presancias, con un hombre en flor de labio, mi mujer. Y una estrella entre la de brillar, todo con la policía de marchitar, tenga suerte en aquello, todo lo que quiero yo, por eso el ser que soy, no soy nada, 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 soy para mí, yo, 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 solo estaré. Me aseguraré, que cuando me haya nato, ya nato, aún así con tu presancias, entre tu nombre a flor de labio, mi mujer. Y una estrella entre la de brillar, todo con la policía de marchitar, tenga suerte en aquello, todo lo que quiero yo, y por eso el ser que soy, no soy nada, 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 soy para mí, yo, 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 yo Incomprendido, cada vez te ve, pero no hay charla, no hay comprendido. ¡Gracias! Desde la siguiente la noche, esperándole. ¡Silencio, silencio, por favor! Bueno, muy apropiado ese tema, yo también he sido incomprendido, al igual que yo sé que todos los characos y en el exterior, ese pueblo peruano que lucha, que elabora con tristeza, con resignación y con nostalgia, extrañando su tierra. Toda la gente de Perú está en Estados Unidos y en Europa. Llevamos, mediante este video, nuestro saludo de su pueblo, que lo espera acá. ¿Ok? ¿Y no? ¿Cómo me pueden lanzar para presidente? ¿Cómo me pueden lanzar? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos con Keiko, Keiko Jones! ¡No, no, 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 no! y a la hinchada del boys a la hinchada del boys a Michael y a Mario que está por ahí bendito está lesionado y no pudo jugar sufriendo hoy oiga y Michael mañana jugando y aviso, aviso a la hinchada del boys que me traen de bien esos muchachos que va a ir con esa elección y todos los están representando a los chalacos allá ok, importante bien por los muchachos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!